No podía dormir. Pensé que vendría aquí hasta que tuvieras sueño para no despertarte. Tampoco podía dormir. ¿Quieres una bebida caliente? Tal vez nos ayude. La comida se meña la comida. También se meña. Las seis, cúbrioles, lúdigo. Compró, las veces te barras. Llúdme y con a la libertad. ¿Para qué? La libertad. Si, yo me quie ... Porque soy leí de los chocitos, y huele de los chocitos de agua. No, no, no. ¿Lo prepararé bien? Hagámoslo juntos. ¿Quieres, Dila, con limón, verdad? Hay tantos deseyerbas. No encuentro el de Dila. No encuentro el de Dila. No encuentro el de Dila. Algunos aromas nunca se olvidan. Como el olor a Dila, por ejemplo. Y también el de limón. Pongamos hojas de psicómoro. Será bueno. ¿Sabías que el psicómoro y la Dila son árboles que simbolizan amor eterno? No sabía eso. Mi hermano Siyah me dijo... Había una pareja que quería amar y estar juntos para siempre. Y cuando llegó el día de la muerte de los dos, fueron enterrados juntos. Un gran psicómoro y Dila crecieron encima. Encantador. Eso no lo había escuchado. Psicómoro y Dila llegando al cielo, entrelazados. Nosotros... Como nosotros. ¿Limón? Agreguemos limón. Gene. A실ma. ¡wegamos! Gámon. A seguir. A seguir. A seguir. A seguir. A seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días. Buenos días. ¿Pudiste dormir bien? Ay, no. ¿Nos quedamos dormidos aquí? Es bastante tarde. Me iré a vestir. Yusuf me espera. No. 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 No.